Perdido en tus días, que yo quiero llenar Ahorita sigue el cuñado ahí, donde sale la letra Quiero una respuesta, y me quiero rompo Dime si en tu vida has amado a otro mundo Cántale cuñado, sin cantar Haz de cuenta que no hay nadie aquí Esto el primero soy yo, el primer ton Toda tu vida quiero ser El primer ton, me llamo a tu mujer El primer ton, soy hasta la satisfacción El cuñado, acércalo Yo te di mi corazón No, me llamo a tu mujer Sonido. Y si hay un capricho que no ha realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, yo no quiero llenar, pero con mis tonterías, prefiero la respuesta y la quiero de pronto. Y me siento un vi, y me has llamado otro tonto, y que no, mi amor, y que no, por favor, y que no, por favor, y que no, por favor, y que no, por favor. El primer punto, yo te amo a ti, el primer punto, yo ya serás atracción. El primer punto, yo te amo a ti, el primer punto, yo te amo a ti, el primer punto, yo te amo a ti.